¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido o bienvenida. Yo soy Iraksu Macitón. Si vienes en calidad de turista o estás por emigrar a Uruguay, quédate porque te tengo información de interés. Y al final de este vídeo te voy a dar unos tips importantes antes de venir a Uruguay. Antes de comenzar, quiero aclarar que toda la información que contendrá este vídeo fue extraída de fuentes oficiales, fuentes fidedignas, fuentes gubernamentales. Recuerden que yo soy solo una comunicadora de la información y respondo a las preguntas de mis suscriptores. Es decir, este canal no es una fuente oficial, por lo que es recomendable que cada vez que busquen información de interés y vean algún vídeo de creadores de contenido, ya sea desde mi canal o de otros canales, siempre confirmen las fuentes oficiales. ¿Aclarado este punto? ¡Comenzamos! Y comenzamos respondiendo la pregunta de Abayubacú, quien nos plantea que si emigrar a Uruguay, pero en calidad de turista, es necesario tener un seguro de viaje. En efecto, tienes que tener un seguro de viaje y para ello nos vamos a dirigir a esta página que, por supuesto, todos los enlaces que están viendo en pantalla se los voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y hay un apartado en la página del gobierno de Uruguay que dice antes de venir y nos dice todos los requisitos que debemos tener en cuenta antes de ingresar a Uruguay. En este caso, estaríamos hablando de los que vienen en calidad de turista. ¿Quiénes pueden ingresar a Uruguay? ¿La autorización incluye a mi núcleo familiar? ¿Puedo ingresar con mi vehículo? ¿Debo contar con cobertura de salud al momento de ingresar? Este apartado es importante para responder la pregunta de nuestro suscriptor. Sí, para ingresar a Uruguay, la persona debe contar con un servicio de salud en el país. La diferencia de quien viene a emigrar, quizás no sea necesario el traer un seguro porque en efecto viene a emigrar a Uruguay y comienza los trámites, la documentación o quizás ya viene con la documentación propia que necesita para estar legal en el país por lo que haría el trámite para comenzar o ingresar al sistema de salud público del Uruguay a diferencia de un turista que estará por una temporada muy corta en Uruguay y es necesario estar salvaguardado ante cualquier eventualidad que pueda surgir. Hay un apartado también, si no me equivoco, en la página del Ministerio de Salud que en caso tal, una emergencia, puede salud pública prestar la atención primaria. Pero eso no exime de que ustedes vengan, los que vengan en calidad de turista por supuesto, con un seguro de turismo. Otras preguntas que me han hecho los usuarios de Instagram tienen mucho que ver en el tema profesión. ¿Qué pueden venir a ejercer? Si su profesión es factible de ejercer o les permite conseguir empleo rápido. Yo comenté algo más o menos en un video que habla sobre el salario mínimo. Les voy a dejar por acá arribita el enlace de ese video para que más o menos tengan una idea. Incluso el de emprendimientos también habla de qué tipos de profesiones pudiera ejercer en cuanto a oficios. Ahora, en cuanto a profesiones, les voy a ser muy honesta. En Uruguay lo que más se solicita si usted ingresa a una página, sea sea un perfil en CompuTrabajo o en Gallito de Empleo, que son las páginas más conocidas de búsqueda de empleo en el Uruguay, las profesiones que más son buscadas en Uruguay tienen que ver con el área de tecnología. Son las más buscadas. Y últimamente lo que he visto es que también solicitan muchos contadores. Estoy hablando desde mi experiencia, observando los portales de empleo en el Uruguay. Hay mucha diversidad. Todos venimos con una profesión distinta. Así que decirles cuál sería, digamos que la más factible es imposible. Pero lo que sí les puedo decir es que una de las más solicitadas tiene que ver con el área tecnológica. En el caso de los médicos, bueno, la mayoría, por supuesto, viene y revalida para poder ejercer. Y en el caso de la enfermería es igual. Derecho está bastante complicado porque creo que no podrías ejercerla. Recuerda que las leyes de cada país son totalmente diferentes. Y en el caso de los abogados, sí, creo que tendrían que volver a la estudiar. En el caso de los que somos docentes, también es igual. Tienes que traer todos tus documentos, tu documentación apostillada. Y algunos no hemos podido revalidar porque algún documento no faltó. En mi caso me faltó el peso de estudio. Es lo único. Y nunca pude revalidar. Ustedes conocen ya, los que son venezolanos, conocen la burocracia de nuestro país. No saben la dificultad que se presenta a la hora de tramitar un documento en Venezuela. Otra de las preguntas que me hacen a menudo, por no decir todos los días, en mi encuesta de Instagram, arroba iraxuma o en la cuenta de arroba uruguenezolano, es con cuánto dinero tengo que irme a Uruguay, iraxuma, para subsistir los primeros meses. Es algo que también le comenté en ese video de salario mínimo, pero lo voy a comentar nuevamente. Uruguay, ya sabemos que es un país costoso, pero creo que no podemos ser irresponsables a la hora de venir a Uruguay. Ya sé que usted venga de turista o venga de emigrar, no podemos ser irresponsables a la hora de venir. Venirnos con lo justo no sería lo más conveniente porque si surge algún percance, usted queda en nada. Y recuerde que cuando, en el caso de los que van a emigrar, nosotros no vamos a llegar a un país a ser un problema. Al contrario, nosotros llegamos a integrarnos al país y, por supuesto, venimos a trabajar, a aportar al país pagando impuestos también, porque en todo país tenemos que pagar impuestos y aportar todo lo que tiene que ver con el derecho de ley, por supuesto, que se le descuenta tanto a los locales como a los inmigrantes. Por eso es importante que usted no se venga solo con lo justo. Yo más o menos había comentado que en ese video más o menos unos 1.500, 2.000 dólares, digamos que no sería lo mejor, pero tampoco será tan ajustado porque más o menos, creo que por lo menos mínimo 600 dólares se tendría en un mes entre alquiler. Igual sé que muchos suscriptores van a comentar, muchos incluso uruguayos van a comentar este video y le va a hablar desde su experiencia cuántos son sus gastos mensuales. Si tú eres uno de ellos, te invito a apoyar a este video para comentarle a todas las personas que vienen al Uruguay, más o menos tener una idea de cuánto normalmente gasta una persona promedio de un núcleo familiar pequeño, mamá, papá y un hijo. Un ejemplo. ¿Y cuánto podría gastar una persona sola mensualmente, incluyendo alquiler, servicio, gasto de transporte? Entonces, por eso es importante que cuando vengas a emigrar a Uruguay, por favor, ven de manera consciente, de manera responsable y pensando en que vienes a un país que no es el tuyo, que tienes que integrarte, adaptarte y, por supuesto, cumplir las normas del país. Si usted puede tramitar su residencia legal desde su país de origen, muchísimo mejor. Si no, hay muchos que en la mayoría de los casos, como he dicho, comienzan el trámite acá en Uruguay. Es importante que cuando ingresen a las páginas gubernamentales, se fijen en lo siguiente que les voy a mostrar. Cada vez que lean un ítem en la página gubernamental de Uruguay, fíjense en la última actualización que hizo la página para saber si está vigente. Por lo general, Uruguay no te va a colocar una información vieja en sus páginas gubernamentales. Siempre va a colocar algo vigente, pero acá, la última actualización de este renglón fue el 5 de octubre de este año. Es muy importante que se fijen en esto para que sepan que está actualizado. Mire, hay muchas preguntas que me hacen acerca de cómo me voy a Uruguay, qué trámites tengo que hacer y para eso voy a responderles desde esta página, que también es de una página oficial, la página oficial del gobierno de Uruguay, que dice ¿Querés venir a vivir a Uruguay? Y te va explicando punto por punto para responder a todas tus preguntas. Antes de viajar a Uruguay, si tu país tiene convenio con la postilla, apostillar documentos, no voy a leerles la descripción de todos los renglones porque sería muy largo este video. Sin embargo, puedo ir más o menos enumerándoles o nombrándoles todo lo que pueden conseguir en la página de www.gv.uy. Si tu país no tiene convenio con la postilla, legalizar documentos, podés ingresar en este enlace y verificar toda la información. Consulta los países que tienen convenio con la apostilla. Y algo que consulta muy a menudo es el permiso para el menor de edad. Acá usted ingresa en este renglón o en este ítems y va a encontrar toda la información necesaria para toda la información necesaria que tiene que ver con el hecho del permiso del menor. Clips importantes que quiero darte antes de venir a Uruguay. Primero que nada, como te mencioné anteriormente en el video, no te guíes por ningún comentario o pregunta que vayas a hacer en alguna red social. No te guíes por las respuestas que puedan darte. Tómalas solo como referencia. Recuerda que para eso están las páginas oficiales del gobierno de Uruguay que pueden responder todas tus preguntas. En todo caso, lo que puedes es ampliar un poquito más tu información, tener un poquito más de conocimiento antes de emigrar. Quizás desde nuestra experiencia o de cualquier experiencia de personas que ya están acá en Uruguay pueden decirte más o menos cuánto puedes necesitar antes de venirte en tus gastos mensuales. Pero recuerda que para todos no es igual. La suerte de uno no es la misma que de otro. Siempre lo dije, incluso cuando inicié el canal de Uruguay en el año 2017. Cada familia es diferente. Según las condiciones en las que tú emigres a un país, indistintamente de que emigres a Uruguay, siempre va a depender de las condiciones en las que tú emigres. El título que tengas profesionalmente hablando van a variar muchísimas cosas según las condiciones con las que tú vengas o emigres al país. Otro tip importante que te voy a dar es que emigres a un país que realmente te haga sentir cómodo, con el que tú te sientas identificado, con el que tú hayas investigado lo suficiente. Y si no te es posible emigrar, ¿por qué? Porque realmente te gustó el país, porque te sientes identificado con su cultura, al menos investiga lo suficiente como para estar preparado. En mi caso emigré porque ya había investigado previamente sobre el país. Sin embargo, me vine en un estado muy vulnerable en aquella oportunidad, algo que no recomiendo a nadie. Pero por supuesto, doy gracias siempre a Dios por haber tenido la fortaleza de haber salido adelante sola, sin necesidad de tener que recurrir a ningún ente que me pudiera facilitar alguna ayuda. Y una de las cosas que yo quiero sí, antes, es agradecer a todos los uruguayos que me abrieron las puertas, a todos los uruguayos que de alguna u otra manera estuvieron presentes en mi vida desde que llegué. Para mí los uruguayos son mi familia. Uruguay es mi segundo país, segunda patria. Y sinceramente tengo muchos amigos, muchas amistades uruguayas. Tengo una madre adoptiva uruguaya a la que quiero muchísimo. Ella me brindó todo su apoyo. Desde aquí te mando un beso grande. Sé que las cosas eran muy distintas cuando yo emigré en el año 2017. Pero no tengo más que palabras de agradecimiento para este hermoso país. Seguiré diciéndolo aquí y donde me encuentre, aunque sé que muchas cosas han cambiado, tanto para los uruguayos como para las personas que han emigrado a Uruguay. Y la situación mundial para nadie es un secreto que no está nada bien a nivel de economía. Tampoco lo está para Uruguay, como les decía, ni para los locales ni para los migrantes. No se puede tocar el sol con un dedo, no es tan fácil el tema empleo. Sin embargo, todo va a depender de las competencias, del perfil que esté buscando cada empresa. No te digo que te acostumbres a tomar mate, aunque te puedo decir que es sumamente rico. A mí me encantó. La primera vez que lo probé, realmente no me gustó, pero comencé a compartir con amigos uruguayos. Y bueno, llegó un punto que me gustó y que ya creo que para mí sería como el café. Si me falta en el día, no me sentiría bien. Y pasa con nosotros también los venezolanos. Si nos falta un café en el día, pues sentimos que nos duele la cabeza y me pasa igual con el mate. Ya me acostumbré. Me encanta con jengibre. No voy a hablar de marcas, pero hay una marca específica que me gusta. Tiene muchos suyitos, pero que no le dicen así, suyito, suyo. Creo que se dice así, corríjame, por favor, en los comentarios si lo estoy diciendo bien. Pero para no hablar de marcas, porque ninguna me está patrocinando en este momento, entonces no la voy a nombrar. Pero es una marca que por lo general no se debe tomar muy seguido por eso, porque tiene mucho suyito o mucho suyo. Pero bueno, como les decía esto, la idea es integrarse, respetar las leyes y las normativas del país. Indistintamente de la nacionalidad que usted tenga. Si usted viene a un país y se porta mal, sin duda, entienda que el país va a aplicar la ley. Y yo estoy completamente de acuerdo. Toda persona que se porte mal en un país que no es el suyo, a incluso así sea el suyo, no respete las normas, no cumpla con las leyes. Bueno, hay que aplicar las leyes, valga la redundancia. Hay que aplicar las leyes. Y más en un país chico como este, que es hermoso como este, pero que es un país que es tranquilo. Es uno de los más tranquilos de la región. Es un país con una calidad de vida más tranquila. Y hay que saber adaptarse, saber integrarse. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero la información haya sido de gran utilidad. Les mando un beso grande. Nos vemos la próxima con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!